¿Qué es el beneficio de la comunidad académica? Que para que los beneficiarios fueran tales, para que realmente reciban los beneficios de la educación, es una condición necesaria que la docencia se imparta día a día, que no se pierda docencia. Este sea un centro representativo de que realmente estamos cambiando el país desde las aulas, no debe de haber paralización docente. Queremos agradecerle, señor presidente, por su firme visión y su dedicación a fortalecer la educación dominicana. Este centro no solo es una infraestructura, es un símbolo de esperanza, progreso y desarrollo para nuestra comunidad de Barrera. Señor usted, Luis Sabinader Corona, entendió nuestra necesidad e interpretó la aspiración de todas las familias de la comunidad cruce de Barrera. Hoy, con su presencia, recibimos un nuevo centro de formación, una casa de estudio en la que nos formaremos y serviremos con honradez y transparencia a la nación en la que vivimos. Gracias, señor presidente, por su ejemplo de humanismo, justicia y transparencia, por dirigir la República Dominicana por senderos de orden, claridad y sobre todo disciplina. Entender la población de niños, adolescentes y jóvenes de esta comunidad tienen derecho a una educación de calidad que garantice su futuro. Gracias, señor presidente.